Música 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 Tu nombre es mi mañez y mi cuantos tuyo Cada vuelo que paso siempre Te viva mi tierra y mi tierra Te viva mi tierra y mi tierra Te viva colorado que te viva Te viva mi tierra y mi tierra Te viva mi tierra y mi tierra Te viva mi tierra Te viva mi tierra y mi tierra Te viva mi tierra Te viva colorado que te viva mi tierra Te viva mi tierra y 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 mi tierra ¡Y se llegó el momento!